Quiero que quede claro a partir de este episodio lo que es un soloprenur y lo que es otra cosa. Así que vamos a entrar en detalle. Bienvenido a Modo Soloprenur. Ponte cómodo, anota, toma acción y disfruta luego de los beneficios de crear un negocio que te brinde esa libertad que tanto deseas. Y contigo tu anfitrión, amante de la cultura japonesa, aunque no sepa lo que significa Kyokino, y con un nombre que nada tiene que ver con Naruto. Robert Sasuke. Digo, Sasuke. Hola, ¿qué tal a todos? Este es el episodio 117 de Modo Soloprenur. Yo soy Robert Sasuke, como ya sabes, capitán de laacademiakaizen.com, del curso Crea y Lanza tu negocio online, y también de Ducas y otros proyectos que vienen por ahí. Así que si quieres mantenerte al tanto de mis proyectos, puedes visitar mi página web robertsasuke.com. En el día de hoy, sí, un lunes, Robert, publicando. Sí, 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 es que yo estoy puesto para este podcast. Vamos a hablar de qué es un solopreneur y qué no es un solopreneur. Si esto es un invento del marketing, simplemente eso del solopreneur. Sí, cuál es la connotación que tiene una palabra que suena tan solitaria y tan de soledad de solopreneur y que no necesariamente lo es. Bueno, vamos a ver. Hay personas que se encuentran en el mundo hispano, en el mundo en español, se encuentran este término raro. Me acuerdo a mis tiempos, en el 2009, cuando yo comencé a hacer podcast, que nadie, no es que nadie, muy poca gente sabía lo que era un podcast. Y de hecho, el concepto de podcast, el nombre es feísimo, no es rentable, no es explotable. O sea, era mejor decir un programa de radio digital, no sé, pero podcast. Pero bueno, me acuerda el mismo efecto que producía la palabra podcast, que la gente lo pronunciaba mal y decía podcast, postca, podcast. Podcast. Pues así mismo, el concepto de solopreneur no es en español un nombre muy atractivo porque solo en español es tiene que ver con soledad. Y para muchas personas o socialmente, el tema de la soledad es un tema de es un tema negativo que alude incluso a trastornos y a problemas, a depresión, etcétera. Bueno, no es así, no es así. El concepto de solopreneur y no solo el concepto, el movimiento de solopreneurs en el mundo es enorme. Esto no es un concepto que se cree ahora. Esto es un concepto que ya tiene, tiene que tener ya alrededor de 15 años que ha salido al mercado para definir aquel tipo de persona que decide crear su negocio solo. No es para nada descabellado, no es una cosa del otro mundo. En todos los países, a la hora de tú registrar una empresa, tú puedes registrar una empresa de sociedad con riesgos, con, creo que es SRL, Sociedad de Riesgos Limitados, pero también tú puedes registrar una empresa individual de riesgos limitados. En mi país se llama la EIRL. Como también en España, por ejemplo, existen los autónomos, que es la persona física que decide poner a disposición de los demás de manera independiente sus servicios o sus productos, el autónomo. Entonces, no es descabellado, no es algo tan nuevo. Yo, ¿por qué quiero hablar de solopreneur cuando todo el mundo está hablando de emprender? Cuando es más popular el concepto ya en español de freelancer, el concepto de maker, que de hecho son tipos de solopreneur. Si eso lo vamos a conversar en otro episodio, creo que exactamente el episodio de mañana, que de hecho lo voy a transmitir hoy lunes a las 3 y 40 de la tarde, hora Santo Domingo, República Dominicana, que serían las 2 y 40 de la tarde, hora México, y 4, 5, 6, 7, 8, 40 de la noche en España. Si quieres estar en la transmisión en vivo para que podamos conversar sobre el tema de mañana, únete al Club del Solopreneur, que por cierto, tenemos un dominio nuevo. Escribe en tu navegador, en tu móvil, clubsolopreneur.com y serás redireccionado a nuestro servidor en Discord, donde te puedes dar de alta en 30 segundos y participar en el día de hoy de esta transmisión del episodio de mañana. Cierra paréntesis. Entonces, ¿hay gente que de verdad es solopreneur? Sí, mira, te voy a dar algunos datos. En Estados Unidos, en Estados Unidos, alrededor del 73% de los más de 30 millones de negocios que hay en Estados Unidos son operados por propietarios únicos. Escucha lo que yo te estoy diciendo. Hay millones de pymes, de pequeñas y medianas empresas en Estados Unidos. El 73% de esas cantidades de empresas que rondan los 30 millones son operados por propietarios únicos. Y, o sea, nosotros somos parte de la economía pymes, de las pequeñas y medianas empresas, pero con un único dueño, sin socio. ¿Ya? Hay cientos de miles de personas que se identifican con una empresa unipersonal y las cifras siguen aumentando. ¿Por qué? Porque hay personas que lamentablemente han perdido su trabajo, no tienen las condiciones para conseguir otro empleo, no tienen tampoco los recursos para montar una empresa con otro grupo de personas y deciden emprender solos, como hay otros como yo, que simplemente nos encanta la idea de poder crear cosas para los demás y ofrecerlos sin tener que depender de una estructura burocrática que no es necesaria. Para hacer lo que yo hago, por ejemplo, que yo vendo cursos en línea, yo vendo asesorías, yo vendo mentoría. Yo no necesito de una empresa, o sea, no necesito ser empleado de una empresa. Puedo hacerlo porque la ventaja es que hoy en día la tecnología nos permite hacerlo. Si tú te vas a una página web, una tienda que se llama Etsy, te vas a encontrar con decenas de miles de solopreneurs, que son makers, que crean productos artesanales y que los venden por su propia cuenta. Yo sé que la idea de emprender solo suena descabellado, pero no es cierto que el solopreneur emprende totalmente solo. La realidad es que el solopreneur puede subcontratar servicios de otras personas sin que necesariamente tenga que ser un empleado. Yo puedo contratar como solopreneur a un freelance, yo puedo contratar a un asistente, yo puedo contratar a un maker, yo puedo contratar a un estratega de negocios independiente también. Y yo puedo trabajar para ellos también sin necesidad de que haya un contrato que diga que somos empleados y demás. Ventajas, yo puedo contratar personas en cualquier parte del mundo. ¿Ya? Como yo puedo ser contratado en cualquier parte del mundo. ¿Qué no es un solopreneur? Un solopreneur es diferente a un emprendedor tradicional que espera tarde o temprano crear una startup y formar una empresa. Hay una diferencia marcada ahí. ¿Ya? ¿Qué es emprendimiento? ¿Que todo se enmarca dentro de emprender? Sí, realmente. Es que, mira, la definición más básica de emprender es tomar acción. O sea, que emprender no solamente abarca el mundo de los negocios, abarca el mundo de la conducta, de la psicología humana. El hecho de que un bebé al año comienza a dar sus primeros pasos, eso es emprender. Si nos vamos a la etimología de esa palabra. Ahora, cuando hablamos de negocios, están los que quieren ser empresarios, que comienzan con un startup, emprendiendo hacia el camino de ser empresario, y estamos los otros que vamos hacia el camino de tener nuestros negocios sin tener una empresa tan estructurada como la del emprendedor. Es por eso que yo insisto en trabajar este tema. Es por eso que yo insisto en que vamos a hablarle a esas personas que están ahí afuera, que no conocen necesariamente todos los recursos digitales que hoy tenemos y recursos online que hoy tenemos, que quisieran emprender, pero que o tienen miedo, o no saben cómo hacerlo, o creen que la única vía para emprender es registrar una empresa, buscar un socio, buscar un préstamo en el banco, no, no, el soloprenur es una persona que se construye, que construye su marca personal desde cero, incluso sin necesariamente tener recursos económicos. Eso es, o sea, tú puedes ser soloprenur aprendiendo hasta en YouTube. Bueno, te voy a poner un caso de un soloprenur, mi hermano, mi hermano de sangre, mi hermano de sangre deja la universidad y encuentra interesante la fotografía. Mi hermano nunca hizo un curso formal de estos que dan títulos de fotografía. Mi hermano se formó en YouTube sin un peso y con cámaras prestadas. quien era su pareja cuando él comenzó, ella era periodista. Ella entonces le contrataba a él como fotógrafo externo, porque ella trabajaba en un medio de comunicación escrito. Y él con una cámara prestada tomaba las fotos, iba reuniendo dinero con lo que se ganaba y fue comprando equipos. Y hoy es uno de los fotógrafos más conocidos en mi país, Freddy Cruz. Sí, ese es mi hermano. Un saludo para mi hermano. Él se hizo siendo soloprenur. Ya, yo no sé si registro empresa, si no, de verdad no lo sé, pero entiendo que debe estar registrado como autónomo o persona física y viaja a países que lo invitan y sus publicaciones salen en revistas como Vogue. Vogue, Vogue, ¿qué se llama? Vogue. Hay una de fisiculturismo que se llama, ya ni me acuerdo, en Estados Unidos que lo contrata. Bueno, el soloprenur es esa persona que por la razón que sea, sabe que puede montar su propio negocio. Tal vez no sepa exactamente cómo, pero lo aprende y está en la actitud de aprenderlo y de echar a andar y de comenzar a caminar. Y en el camino, el soloprenur se da cuenta de que hay miles más igual que esa persona. O sea, yo me encuentro cada vez con más soloprenurs. Yo estoy ya en una comunidad de freelancers, por ejemplo, que la mayoría son de España. ¿Ya? Es un camino, es una vía. Es una vía que es perfectamente posible, que yo lo estoy demostrando con hechos, no solamente con palabras. Desde hace años, desde el año 2007, que yo aprendí sobre ventas, me di cuenta que yo no necesitaba estar en una estructura tan amplia como una empresa para hacer dinero, porque yo sabía vender y yo decidí vender camisetas. Una vez aprendí, luego aprendí a maquetar páginas web y vendí páginas web de manera independiente. Me han subcontratado como profesional independiente para hacer investigaciones de mercado, entrevistas a profundidad, grupos focales. Y yo me he ganado dinero como autor de libros de texto para una editora nacional de mucho prestigio. Todo eso sin tener la empresa tradicional registrada de sociedad, ganando mucho dinero con mis respectivas retenciones y mis impuestos al día, naturalmente y viendo que es posible hacerlo. Entonces, si tú eres de las personas que tienen la curiosidad de que sabes que pudieras ser un solopreneur o ya lo eres, ¿por qué no te unes al club? Únete al club del solopreneur. Vamos a crecer juntos. Que solopreneur no es estar solo. Es ir en un camino en solitario, en mi negocio, pero acompañado de un grupo de personas que puedan también apoyarme y que podamos apoyarnos a crecer juntos. Se crece mucho más rápido en comunidad. Entonces, mi invitación formal en el día de hoy es que te animes a unirte al club del solopreneur para que nosotros podamos crecer. Ya sea que eres un maker, ya sea que eres un freelancer, que tú eres un estratega, que tú eres un consultor, únete, ve a clubsolopreneur.com y nos vemos dentro. Así me acompañas esta tarde a la transmisión y tendrás también un espacio donde podemos compartir información y experiencias. Así que te espero. Nada más. Espero que este tema te haya aclarado algunos detalles sobre el movimiento de solopreneur. Este es el primer movimiento en español de solopreneur que yo conozco, así que vamos a darle calor porque vamos a ser pioneros. Así que únete ya. No olvides que el mejor negocio es servir de manera genuina y el dinero solo una consecuencia. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao. 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 Gracias por ver el video.